Vamos a regresar las galletas panditas y volver a saborearlos Y esas galletas tendrán mismo sabor de siempre Y recordar nuestra nostalgia de volver a comerlos Y va a estar delicioso al igual que las gomitas de osos Y volver a venderlos a todas las tiendas y a baroteras jajajajaja ¿Qué esperamos chicos? Vamos 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 Cho 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 Vamos a clonar todos los ingredientes Bien 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 En este regreso las galletas panditas Bien en otro regreso más Que bueno que regresaron y espero que hagan un producto en forma de macarrones con queso Unas deliciosas galletas con relleno a panditas Voy a llamar a sus papás porque Valentina me va a romper mi teléfono El policía de camisa verde está harto que Valentina rompa su teléfono Que no quiso venir voy a llamar a sus papás Bernal Charles Gumi Y sus hijos regresaron a galletas panditas sin permiso Valentina Carolina y Matilda están castigados castigados por 493.409.972.479 años por regresar a galletas panditas sin permiso Madeleine Estás castigado por 1241.234.314 años por regresar a galletas panditas sin permiso Madeleine Estás castigada 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 por 1241.234.314 años por regresar a galletas panditas sin permiso Y vámonos a la casa Madeleine No corras porque te voy a atrapar Este es un Museo de laテ'mqu vivir que elle Shalló No corras más Estás la piedra No corras más Palabas